Número 9, dedicado por parte de la Hacienda Aquí está el barrio, se tiene el Rancho Mopal Excelentes todos, Rancho Mopal Así está todo listo para la Ponto Número 9, lo bueno, lo bueno, lo bueno todo Venga, venga al campo, cayó sobre los lobos Como la escuela, aquí se sentó, se acuerdó A la Ponto, arriba, arriba, se lo quitó El Lobo Chico A un solo gringo, a un solo gringo, a un solo gringo Allá llegando a la maripa Voy a ver, voy a pasar, no lo puedo creer Que en el pico una botella no ha sido linda una mujer Esto no es vacío, busquen soluciones Si hay tanta mujer linda, ¿por qué existen marijones? Me voy, me voy, me voy, me voy Yo soy solo gringo, a un solo gringo, a un solo gringo De la repetición de la Piedra El churro, el churro, el churro El churro, el churro que vuela, vuela, vuela Era tanto que te pude, me voy, me voy Y un pico a un churro, así que te duro No lo bueno, no lo bueno